Voy buscando un amor que siento, regañándome, vengo a costumbrar Cuando llega el final, yo no quiero abrir la puerta de verdad, no sé qué piensas Pero soy muy macho, ahí mismo trompero, soy muy borrachera Y como soy muy macho, ahí mismo, pero eso puede ser muy rato Y eso, 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 eso Y como quieras, te quieras, no me quieras, no me quieras, no me quieras Voy buscando un amor que siento, regañándome, vengo a costumbrar Cuando llega el medianoche, yo no quiero abrir la puerta de verdad, no sé qué piensas Pero soy muy macho, ahí mismo, no puedo ser muy borrachera Venga, venga, venga gente lista, por supuesto Y vamos a estar acostada en esta noche muy bellísimo Voy a pesear por acá a ustedes, a los amigos que se encuentran aquí con nosotros A la fin del baile, el viejo de la gente es pintada, por supuesto Y como quieras, te quieras, no me 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 quieras Y esto va esta pequeña linda Y es que seguimos cumpleciendo Por supuesto Buenas noches muy espectaculares Muy tenables, muy sensacionales Para cada uno de ustedes A los amigos y a diferentes lugares Y que gracias por haber venido con nosotros En compañeros dos muy especiales Y es que seguimos cumpleciendo Buenas noches amigos Buenas noches Yo soy un camaleón Yo soy un camaleón Yo soy un camaleón Yo soy un camaleón Porque cambia de color Yo soy un camaleón 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 Y es que seguimos cumpleciendo Y es que seguimos cumpleciendo Y es que seguimos cumpleciendo ¡Gracias!